En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, llevó a cabo en el recinto del Consejo Municipal de Pasto el control político del cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, con el enfoque de género para el proyecto de vida de las mujeres del municipio de Pasto. Hemos venido a contar cuáles han sido los avances de la administración en torno al cumplimiento de los derechos de las mujeres, la eliminación de toda forma de las violencias en contra de las mujeres, pero también las inmensas barreras que existen para fortalecer las autonomías tanto económica, social y política de las mujeres en la sociedad del municipio de Pasto. Hemos dado un informe. Y precisamente las mujeres nos acaban de recordar el lema de este 8 de marzo en el marco de los activismos, si las mujeres paramos se para el mundo, un poco para recordar cuál es el papel de las mujeres en la sociedad. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. En el marco de esta jornada, en horas de la tarde se realizó la gran marcha denominada Si paramos las mujeres, se para el mundo, donde hicieron parte más de 140 mujeres de distintos sectores del municipio de Pasto y del departamento de Nariño. Cada vez los movimientos sociales hacen más incidencia, si no fuera por esa labor permanente de liderazgo de las diferentes organizaciones, pues temas tan sensibles como los temas de las mujeres, la lucha por la eliminación de las violencias basadas en género, el tema de los fortalecimientos de las autonomías de las mujeres, no estarían en el nivel en el que están en las agendas políticas y en las agendas públicas. Es por eso que les debemos un reconocimiento a ellas, el día de hoy, en el marco del 8 de marzo, más que cualquier otro día, por ser un día emblemático en el que recordamos estas justas luchas en miras a lograr la equidad y el orden social y justo. La importancia de participar en estos eventos, visibilizarnos, visibilizar nuestras luchas, visibilizar nuestra desigualdad y que estamos a favor de la igualdad de género. Es un día de reivindicación de derechos de las mujeres, así que todas las mujeres, independientemente de su condición, estrato y demás, deberíamos estar aquí presentes exigiendo nuestros derechos. No queremos más desigualdad para decir que el feminismo es una opción para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y desde ONU Mujeres estamos acompañando este espacio pero también dando un mensaje de innovación, buscamos innovar para alcanzar la igualdad y esa es una de las estrategias que tenemos para este año y es buscar que las mujeres que estamos subrepresentadas en espacios como las ingenierías, las investigaciones, las ciencias, empecemos a ocupar también esos espacios a mostrar de lo que somos capaces.